¡Ey que! Pues tenemos ahora la semifinal, después jugaremos la final Y bueno, pues Vamos a ver quiénes son los equipos que hay aquí Y bueno, ya lo vemos aquí Tenemos al Duail Tenemos a Racing de Avellaneda Racing Club de Avellaneda, ¿vale? Que es el campeón de las Libertadores Y el que presumiblemente vamos a encontrarnos en la final Y después tenemos al Pleasure Horn El equipo... Bueno, ese equipo aparece siempre Ese equipo aparece siempre, tío A ver, el Pleasure Horn, ¿de dónde es? Ese equipo es de Asia también, ¿no? Al igual que el Aldo Ail Mira, no tengo ni idea Yo creo que esos equipos son los dos de Asia Mirad, el Aldo Ail está aquí en Asia ¿Vale? Está en la estampiosa asiática Y el Pleasure Horn No tengo ni idea de dónde está, ¿eh? Aquí no está En la Comebol no está porque en la Comebol Ya sabéis que está... Bueno, está Racing Como representante de la Comebol Y aquí no aparecen más competiciones internacionales Yo no sé de dónde sale el Pleasure Horn Este, la verdad es que no tengo ni idea Podría ponerme a mirar Podría ponerme aquí a buscar de dónde sale este equipo Pero no sé si voy a sacar algo en positivo Aquí esto pone que es la Liga China Yo creo que estos son partes de... Es un parte de la... Para poner cosas de la Liga China Pero esto no es la Liga China No, esto no es la Liga China No, esos equipos no son de la Liga China No tengo ni idea Aquí en la Liga Paz quizá está el Pleasure Horn No, aquí no está tampoco, tío ¿De dónde sale ese equipo? Bueno, si alguien sabe de dónde sale ese equipo Que lo deje en comentarios y... Y no sé Lo tendremos en cuenta para el futuro A ver, es que había una Liga, ¿no? Liga PU ¿De la Liga PU es el Pleasure Horn? Mira, paso de seguir buscando este equipo No sé de dónde es el Pleasure Horn Pero siempre aparece en el Mundial de Clubes, tío En la Liga Máster del Barça también aparece No sé Tenemos el primer partido de semifinales Vamos a preparar al equipo Para el partido contra el Alduayl Bueno, hay bastantes cambios Pogba no está Y el espíritu está un poco bajo De 79 No es el mejor espíritu que podemos tener Y muchísimo menos Pero vamos a ver Es el Alduayl, ¿sabes? Que no vamos a perder contra este equipo, ¿no? Vale Ganamos 1-0 Y nos metemos en la final del Mundial de Clubes Contra Racing Era algo prácticamente evidente, ¿no? Casi siempre la final se disputa Entre el campeón europeo y el campeón sudamericano Este año, ¿no? Este año en la vida real River cayó Pero normalmente sí que suele ser El europeo contra el sudamericano Tenemos a Martial Que aprende lo de saque de banda largo Vamos a echarle un ojo a eso Y aquí estamos en rueda de prensa con Fred Está Fred porque, claro Ha sido el capitán en el anterior partido Y es por eso que sale No por otra cosa Vaya, el capitán es Pogba Ya lo sabéis ¿Aquí qué? ¿Vamos a poner a alguien que hay que entrenar? ¿No o qué? Saque de banda largo ¿Quién puede aprender ahora esta habilidad tan interesante? Hombre, se la podríamos poner a los laterales Se la hemos enseñado a Martial Pero sí que es verdad que los laterales Podrían aprender esto Vamos a ponerse a la Cancelo Sí, vamos a ponerle a Cancelo, por ejemplo Y sin más Llega el partido contra Racing Vamos a ver cómo está el equipo titular Y lo preparamos para el partido A ver si está el equipo No hay ninguno malo Y eso es bueno Y ahora pondré algún que otro suplente seguramente Para este partido 79 de espíritu En este partido Sí va a jugar Pogba Pero no lo va a hacer como capitán ¿Vale? Para que así el espíritu suba más Ya lo sabéis Tiene que pasar justo el camión Cuando yo empiezo a hablar Es impresionante eso Me cayó 79 de espíritu Vamos a por Racing Metropolerena Estadio muy oficial Como veis La publicidad de Konami Pues es un estadio oficial Por supuesto Toda esa publicidad Y sin más Nos vamos a enfrentar aquí a Racing Y vamos a ganar a Racing Supongo ¡Qué bien la pared de Lukaku! Con Bailey Lukaku Que marca el primer gol del partido Nos ponemos 1-0 Y la verdad es que está siendo Un partido complicadísimo De verdad Joder Qué parada le hace a Alexis Tiro Acaba la primera parte Esa parada a Alexis Pues Se la podría haber ahorrado El portero de Racing Es un partido Que está bastando muchísimo Yo no sé si es que La dificultad está más alta Que normalmente No sé Yo creo no haber tocado nada Pero el partido Está siendo complicadísimo De verdad Racing está ahí Teniendo el balón Me cuesta mucho robársela Cuando la tengo yo Mis jugadores fallan Muchos pases No soy capaz de Hacer buenas jugadas No sé La verdad es que está siendo Un partido Que no me esperaba para nada Pues ahí está Alexis Recortando dentro del área Y tirando el tiro de calidad A segundo Para lo que es una jugada Que Con Alexis funciona muy bien Marcamos el segundo Según el partido Ganamos 2-0 A Racing Y somos campeones Del mundo No me ha gustado el partido No me ha gustado nada Me ha gustado demasiado Ha sido un partido Bastante complicado Bastante difícil Al final Racing En la segunda parte No ha llegado Ya en la segunda parte Hemos jugado mejor Hemos tenido que hacer Control del partido Pero como si no No me ha gustado No me ha gustado el partido Ha sido un partido Bastante complicado Y además Se me ha hecho larguísimo Es que se me ha hecho Muy muy largo el partido La verdad En fin Vamos a seguir Vale Ángel Gómez sube Su valoración a 71 Bale Torpedo Bueno Bale es Bale es el expreso de Gales Es lo que más Se le conoce Quizás Bale líder 2 Vale bien Me gusta que suban eso Y tenemos novedades Con Bruno Hemos ganado el mundial Mejor jugador Lukaku Máximo asistente Fred ¿Y no tenemos al máximo goleador? Bueno Pues no lo tenemos 4 jugadores en el equipo ideal Vale Y el siguiente partido Es contra Everton Que veremos ahora Vale Vamos a ir viendo todo un poco Vale Vamos a mirar primero Estadísticas así Un poco rápido De unidad de clubes Vale Máximo goleador ha sido Lisandro López Que ha marcado goles con Racing En la semifinal Pues vale Tampoco es que me importe demasiado Y en los asistentes Tenemos a Fred Bale y Nández En primera posición Vale Títulos individuales Lukaku Lisandro López Fred Y para mí El de mejor técnico Y por último El equipo ideal Vemos a Lukaku Nández Fred Y Lúning Lúning ha estado bastante bien En la final El partido La semifinal no la ha jugado Pero en la final sí la ha jugado Y oye Ha estado bastante bien Vale Vamos a ver más cosas Misiones Tenemos la misión de ganar Al Everton quizá Ah no Nos ha hablado de que Everton es un derbi Pero no tenemos misión De ganarle al Everton Vale Me parece correcto Y aquí en el palmarés Sumamos nuestro Nuestro primer mundial De clubs Vale Bien Correcto Algo más Sí Las negociaciones Tenemos aquí la negociación Con Bruno Si no me equivoco Vale Bruno Vamos a negociar Bruno el problema Ya sabéis que lo tenemos En el Barça Pero bueno Aquí De momento sería reserva Así que tampoco tiene Tampoco nos vamos a preocupar Mucho Francis se va a ir Ya al Enmen Y Bruno parece que está A la espera Bruno está a la espera De que terminemos Esa negociación Vale pues sin más Llega el partido Contra el Everton Vamos a preparar al equipo Todo listo para este partido 83 espíritu Sin Pogba Cosa que está bien Ya Bueno Vamos subiendo Poco a poco Y muchos suplentes Vale Muchísimos suplentes Tantos que no voy a empezar A nombrarlos a todos Vamos contra el Everton Y ganamos 0-1 Al Everton Ahí está tío Victoria por la mínima Pero victoria Al fin y al cabo 10 puntos tenemos De ventaja con el Tottenham A seguir ganando A seguir ganando A seguir sumando Y a seguir distanciándonos Del segundo Del tercero Del cuarto Del que sea Siguiente partida Contra Wolves Vamos a ver Hay algo La popularidad De Rugani En un par de crecer Estrella 2 El rol de Rugani Me gusta Y sin más Partida contra Wolves Bueno Hemos hecho algunos cambios Para este partido Entra Martial Entra Nández Entra Davinson Sánchez Y Vamos a jugar Sin lateral derecho Puro Yo cancelo Y Dalot Están los dos mal Y he puesto a Beile Vale Beile así tiene buen espíritu Podría ponerlo de defensa central Aquí tiene más valoración Pero si lo pongo de lateral Creo que va subiendo La valoración de lateral Esto no estoy seguro De si funciona así La verdad Pero Si que sé que los jugadores Se pueden adaptar A diferentes posiciones Lo que no sé Es si Beile está ya adaptado Al lateral derecho Igual ya está adaptado Y No va a tener más Esa media que tiene ahora mismo Tampoco Tampoco Va a haber ningún problema Vale Tiene 76 y media No tiene 50 ¿Sabes? 76 y media Y Dalot Tiene 77 Es como si jugase Dalot Realmente en esa posición Hemos ganado Vale Hemos ganado al Wolves Y ya está Pero es que Si es algo que no tengo No termino de tener demasiado claro No termino de tener demasiado claro Eso de Que un jugador se adapte a una posición Y tal Looning sube a 72 Ha tenido otro partido Ahora Ha jugado Looning ahora Y bueno pues Ha tenido la oportunidad Y Ha subido de media Cirilwell Es elegido Mejor jugador de Asia Vale Lo conozco y todo El City Y el Cator Me ofrecen el puesto Director técnico Casi Pero Pero casi Aquí tenemos a Cirilwell Tenemos a Naguib Y tenemos a O'Donnell Muy bien Maravilloso Ahí no tengo que entrar Tengo que entrar aquí En el ranking de clubes Que por lo visto Se ha actualizado Y estamos nosotros En primera posición Tiene sentido Somos campeones del mundo Campeones de la Champions Hombre Que menos que están En el ranking primero Primero puesto del ranking Ahí seguimos sumando ofertas No voy a irme a ningún equipo Así que me da igual Y vamos a ver Porque tenemos aquí Más negociaciones Con Bruno A ver Creo que vamos a Tener una más Vale esta va a ser la última Última negociación con Bruno Vale ya después de esto Habrá que aceptarlo Y se irá cedido Pues al equipo ese Que ahora mismo No tengo ni idea de cuál es Vamos a lanzar Y tenemos el partido Contra Newcastle Último partido del año Y último partido Antes de entrar ya En el mercado de invierno Bien Supongo Tampoco va a haber muchos cambios Aquí al mercado de invierno No Es que No es que Van a salir cedidos Un par de jugadores Del filial Y poco más Realmente no va a salir nadie Mejor jugador de Sudamérica Por un momento He visto el balón Y he dicho Vamos a ver Se ha llevado este El balón de oro Pero no Vale Se me ha cortado la grabación Porque No tengo espacio No tengo espacio Y es porque Llevo ahora mismo Todo delante Estoy grabando esto Que es para el jueves El lunes Así que imaginaos Tengo grabado El modo carrera En Madrid Los dos vídeos El martes El del miércoles Y este que estoy grabando Ahora mismo Del jueves Es por eso que Igual se ha cortado No sé en qué momento Se ha cortado exactamente Pero vamos Lo último que hemos visto Es que va Denba va No se llamaba Creo Se ha llevado el Premio mejor jugador De Sudamérica Tenemos partida contra Newcastle Vale Tampoco quedaba mucho Ya el episodio Pero vamos a seguir un poco más Vamos a entrar en ese mercado de invierno A ver qué pasa 97 de espíritu Con Vinicius Con Rashford Con Ceballos Y con Davidson Sánchez Vale Vamos a por el Newcastle A por otra victoria Es la última del año Para cerrar la Premier Con ventaja 3-5 Ganamos a Newcastle Muchos goles hemos encajado Y ahí vamos a ver Que estamos ahora mismo A 11 puntos Del Manchester City Que es segundo Para la primera vuelta completada Era el último partido De la primera vuelta No me había fijado Pues bueno Primera vuelta completada Con 11 puntos De ventaja Frente a nuestro Eterno rival El Manchester City Oye No está ni tan mal Vamos a ser sinceros No está ni tan mal Vale Tenemos la Premier Casi cerrada La verdad es que las ligas Tío Aquí en el P Se me hacen demasiado fáciles No No sé Igual es mi impresión Pero Yo creo que se nos hacen Muy fáciles las ligas Con el Barça La ganamos sobrado Con el United Ganamos la pasada Premier Y estamos ganando esta Hemos completado Una primera vuelta Sin perder Se me hacen fáciles Las ligas Tío Ya después En las otras competiciones Pues puede costar un poco más ¿No? Pero las ligas Se me hacen bastante fáciles Tío No sé si es que Lo hago demasiado bien Lo hago bien O es que es demasiado fácil No termino de saber Qué es exactamente ¿No? El motivo ¿Cuál es el motivo? Equipo del mes Con Lukaku Con Pogba y con Gaya ¿Vale? Jugadores de calidad Que están en el equipo del mes Oye Los jugadores al final Si tienen continuidad Aparecen ahí Si yo pusiese el mismo 11 Los 5 o 6 partidos Que hay en el mes Pues seguramente Saldrían más jugadores ¿No? Saldrían 5 o 6 jugadores En mi equipo Es una realidad Algunos jugadores Están interesados En renovar sus contratos Algunos jugadores nuevos Incorporaron al equipo filial Y hay novedades con Bruno Francis se va En calidad de cedido Vale Las novedades con Bruno Van a acabar en La cesión de Bruno Aquí tenemos el estado Del jugador ¿Vale? Deberíamos ver por aquí Al jugador cedido Sí Bueno Por ahí está Es que claro Te pone también las llegadas Y te pone todo Y como para ponerte a buscar Carrick Tenemos a Michael Carrick Hostias Tenemos a Carrick Tío Que acaban de inventarnos Una filial Bien Sí Bastante bien Y con Bruno No van a aceptar Seguir renegociando Así que lo vamos a ceder Al Bueno Al equipo este Al Cosmopolicia Cosmopolicia Que no tengo ni idea Suena así Un poco italiano ¿No? Pero La serie de italiana No está Entonces no No sé qué equipo es Ni de dónde es Ni nada Tenemos a Foster Que lo estamos negociando Y aquí tenemos Otro jugador nuevo Que es Britton Britton o Brighton No sé cómo se pronunciará Lo vamos a poner cedible Y lo vamos a dejar por ahí Bruno se lo ha cedido Foster estamos negociando Y los otros jugadores Como es el 70 de media Ya estáis viendo Carrick Y Britton Brighton Como sea Hay más jugadores Pero Ninguno interesante Mira está Gibbs Este jugador es interesante Tío Atrás de izquierdo Del Arsenal Pero no 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 nos sirve de nada Vale Aquí en mi equipo Tengo algo Parece que hubiese algo Vale Claro Está Francis Que lo hemos subido Al primer equipo Y tenemos aquí a Hamilton Y está cedido Y que pide una ampliación De contrato Vale Vale Acabamos de entrar En enero Acaba el contrato En agosto Si bueno Tiene sentido Salario anual Ah mira Ya me ha propuesto Ya incluso Como veis ahí Salario anual Es Ligeramente superior Casi nada La cuota es Ligeramente inferior Eso si que Me molesta un poco Y solo donación Un año Lo primero habría que subirle Al menos a dos años Vale Ahí está mejor ya Después Bajarle el sueldo Parece complicado Pero subirle la cláusula Es algo que podemos hacer Y que vamos a hacer Vale Por si acaso Vale Por si acaso En el momento en que yo Quiero vender a este jugador Pues mejor tener una cláusula alta Porque si no Con cláusula baja Ya sabéis Que lo tengo que vender Bajo realmente Bien pues Vamos a avanzar Hasta el partido De Southampton Y ahí lo vamos a dejar Vamos a ver si Bueno Vamos a ver No Vamos a acceder a Bruno Y vamos a ver Si recibimos alguna oferta Por Carrick O por alguno de estos Tenemos aquí El partido contra Southampton Novedades con Foster Bruno se va Vale Y realmente ya no hay nada más Pues ya Esto lo veremos En el siguiente episodio Vale Seguiremos viendo este mercado de invierno En principio no vamos a hacer Ningún fichaje ni nada Estoy pensando Estoy pensando Pero yo creo que no vamos a hacer Ningún fichaje Ni vamos a hacer nada Especial en este mercado Ya sacamos toda la mierda O casi toda En el mercado de verano No es que casi toda No es que sacamos toda la mierda Tío Realmente en el mercado de verano Aquí no Venimos con los deberes hechos Estamos además Haciendo una buena temporada No necesitamos realmente Nada más Yo creo que nos vamos a centrar En este mercado En renovaciones Ya sabéis que muchas veces En el mercado de invierno Los dedico a renovaciones Y yo creo que es lo que vamos a hacer En esta ocasión Espero que os haya gustado este episodio Vale Sabéis que si es así Podéis dejar un like Y nos vemos En la próxima cracks Adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.